Los montículos de basura y el descuido en las áreas verdes son un problema de nunca acabar en muchos distritos de Lima Sur. Los vecinos de la zona están cansados de esta situación y la única ayuda que reciben, según ellos, es de la empresa privada. El día de Salvador, nosotros somos de Cemento Lima, hacemos limpieza, cortamos los grados, cortamos la planta, lo arreglamos, dejamos bonito, pero ahora que esto es muy malo porque lo paran rompiendo, lo jalan la planta, lo matan, pasan por encima del gran, botan basura, botan desmonte. Ese es de monte, estamos acá, como usted ve allá, todo es de monte. Tenemos que agarrar, juntarlo en una bolsa, la bolsa la agarra, también lo rompe para buscar botellas, índice en el justo. Usted me está hablando de las personas que reciclan. Por supuesto, Cemento Lima. Cemento Lima se encarga... Aré Verde, Aré Verde. Cemento Lima pertenece a Villa María del Triunfo, ¿también apoya todo lo que es esta zona? Pues esto, todo apoya todo en eso. Miren, en el consejo no se mete nada, no meten ni nada más. Mira, tú ves eso que nosotros limpiamos todo, agarramos todos los papeles que están allá, una bolsa, lo botamos al frente. Por otro lado, al lugar se hizo presente un camión de la Municipalidad de Villa El Salvador, que se encarga del recojo de basura. Personas que trabajan en conjunto con la Municipalidad de Villa El Salvador, manifestaron su deseo y plan para combatir la acumulación de basura en este distrito. Porque, mire, hemos recogido la basura y de nuevo estamos regresando y hay basura. También tiene todo, la gente tiene que poner de su parte. También los ambulantes, poner también de su parte, apoyar. Porque ellos a veces dejan basura también. Segunda vez que vengo, no es primera vez. Ya es la segunda vez que estoy viniendo acá, estoy por Sedapal y me estoy dando todas las zonas de emergencia donde hay basura. Si vienen, en la madrugada, pasan los camiones, recogen a las 6 de la mañana, botan basura. Repasamos, repasamos y ahorita, mire, estoy con el camión de la basura. Así que no puede decir, también estamos recuperando los camiones que han estado mal logrados. Mire, la medida que se está tomando ahorita con los gerentes y el subgerente de áreas verdes y residuos sólidos, y también en reunión con el alcalde, estamos viendo que primeramente, para limpiar todos los desmontes y las áreas verdes que hay, estamos solicitando a la alcaldesa de Lima que nos done plantas. Porque en 100 días no se puede hacer mucho, señorita. Eso también tiene que entender la gente. ¿Hasta cuándo seguirán las calles acumulando basura? Es tiempo de que las personas sean conscientes del daño que ocasiona al planeta.